De abajo, hacia arriba, por detrás, al mosquito, aseguramos, desenganchamos. ¿Estamos listos? Agarra con esta mano esta cuerda y con la otra el freno atrás. Ve caminando. No vayas a soltar nada. No vayas a pisar. La pierna derecha, mami. El lado derecho, acá. Mami, mano atrás. Arrimate más. La mano atrás, la de atrás, ahí. Más atrás, más atrás. Tienes la mano metida en el aparato. Esta mano no puede estar aquí, porque si este guante se enreda, el papagayo. Si quieres, suéltala. Eso. Trabaja pierna, la mano atrás. La mano atrás, Rosa. La mano atrás como ayer. En la espalda, ahí. Romar, romar, ajá, así. No. La otra. La otra, está bien, está bien. Manténla en la espalda. Exacto. Ok. Sácala así afuera, pero no la eches hacia adelante. No la eches hacia adelante. Poco a poco. Sácala así afuera, pero no la eches hacia adelante. Mami, esa cinturita que tiene. Abre la pierna. Abre la pierna. A un lado. Muévete. No te están moviendo. Hacia la derecha, muévete. Hacia la derecha. Tu izquierda, tu izquierda. Es derecha. Es derecha. Tu derecha. Arrimate para allá. Más. 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 Ahí, más o menos. Más, la mano atrás. 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 Tata muerta la risa. Rosmar. No. Rualtá, ¿verdad? Ai. Jason, ella no ve. Ella no ve, Jason. Con oído y tacto. Demasiado. Ella es puro tacto. ¿Quién es el de prevenido? El prevenido es el que viene ¡Decídete! ¡Prescia! ¡Prescia! Tienes que asegurar de ir